Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Tech Transfer Session del proyecto Ibase Stretch. Mi nombre es Carlos Munieres, soy director de Transferencia Tecnológica y de Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta jornada. Este proyecto, para los que no lo sabéis, es un proyecto financiado por el Ibase Instituto Valenciana de Competitividad Empresarial, también cofinanciado por el Fondo FEDER, donde hemos trabajado en el desarrollo de materiales biobasados y reciclados para mejorar, para la mejora de los materiales a través de la extrusión reactiva en packaging. Antes de dar paso a Alejandro Guillem, que será el moderador de la jornada, vamos a permitir que os haga una buena introducción en ITN. ITN somos un centro que trabaja para generar conocimiento y tecnología que impacta en el tejido empresarial, principalmente en la canal de la Bordel, en el Ibase y embalaje, a través de los que estamos desarrollando proyectos de los últimos 28 años, principalmente focalizados en la generación de conocimiento en cuatro grandes bloques. El primero de ellos es los materiales y las tecnologías para la economía circular y la sostenibilidad, en la que se centra el proyecto de hoy. Un segundo gran bloque donde trabajamos en la parte de seguridad, diseño y funcionalidad en envases y embalajes. Un tercero, donde trabajamos ya fuera de la cadena de valor del packaging, en la parte de exposición frente a agentes químicos y monitorización ambiental. Y por último y no menos importante, ya nos centramos en la parte de movilidad y logística inteligente y conectada. Todo ello nos lleva a trabajar en diferentes campos de la tecnología. Hoy dentro del proyecto os van a explicar una parte de lo que trabajamos en la parte de síntesis de materiales y aditivos, en la formulación y transformación de estos materiales, que reúna los requisitos que está demandando el mercado ahora y que va a demandar en los próximos años. Pero también trabajamos en diferentes tecnologías, ya sea al principio de la cadena de valor del packaging o a definir cómo pueden ser tecnologías de reciclado o la biotecnología aplicada al reciclado enzimático. Todo ello nos lleva a trabajar prácticamente con todos los sectores de gran consumo e industriales. Hoy el proyecto vamos a tratar, vamos a especificar dentro del mundo de los materiales, del más embalaje, pero también ligado a la cosmética y droguería, pero incluso a alimentación y bebidas. Y cómo no, trabajamos, como os decía, a lo largo de todos los sectores que en 2020 se consideraron sectores esenciales. Y ya centrándonos en materia, en la parte de materiales y tecnologías para la economía circular, trabajamos en diferentes ámbitos. Hoy vamos a centrarnos en nuevos materiales avanzados y sostenibles y de hecho el proyecto STRETCH se centra en el reto de desarrollar formulaciones y aditivos funcionales para conseguir dar respuesta mediante la extensión reactiva a nuevos materiales que sean más sostenibles, sean más renovables y la incorporación de materiales reciclados. Y de ahí las diferentes líneas que después mis compañeros Alejandro Guillén, Alejandro Arago, Antonio Octavio Ortega os explicarán. Y como veréis, al final de la sesión tendremos una sesión de casos prácticos donde contaremos toda la participación de empresas, en especial de Plásticos Guadalabial, a través de Arturo Pérez, de Interval, Eva García y de Inplasva, Juan Carlos Caratello. Y ya por último, indicaros que contáis con nuestras instalaciones para todo aquello que necesitéis. Son más de 7.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 están destinados exclusivamente a laboratorios y plantas pilotos que nos permiten generar este conocimiento y esta tecnología que después lo aplicamos en los proyectos que desarrollamos y trabajamos para empresas. Y sin más, daros las gracias y darle paso a mi compañero Alejandro Guillén. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por tu introducción. Vamos a pasar ya a la sesión de transferencia del proyecto Stretch. En primer lugar, me gustaría comentar las normas de funcionamiento de la T-Transfer Session. La duración es aproximadamente una hora y media. Comentaremos ahora y terminaremos sobre la hora y media aproximadamente. En cuanto a las preguntas, durante la T-Transfer Session pueden ir enviando todas sus preguntas a través del chat que se han habilitado en la parte superior derecha de su pantalla. Por favor, sí que les rogamos que a la hora de enviar sus consultas incluyen tanto su nombre, apellidos como el nombre de su empresa para saber a quién nos tenemos que dirigir. Podrán activar la cámara y el micro en la ronda de preguntas. Recuerden que deberán de activarse ustedes. Cuando finalice la presentación, se dedicarán unos minutos para responder a las preguntas de esconder. Además, responderemos sus preguntas. En el caso de que no diese tiempo a responder alguna pregunta, la responderíamos a través del correo electrónico que tienen indicado ahí abajo. Además, después de la organización de la T-Transfer Session, recibirán un correo de agradecimiento con una encuesta de valoración que les invitamos a responder para seguir mejorando. Asimismo, que han estado a su disposición a través del correo que indicaba anteriormente, transferencia.tecnologica.itn.com para ayudarles a resolver cualquier necesidad que puedan tener. También les mantendremos informados de las nuevas jornadas online que las realizaremos en las próximas semanas exclusivas para nuestros socios y clientes. Sin más tiración, comenzamos con el programa. Tras la introducción de Carlos, pasaremos a la serie de ponencias de la T-Transfer. En primer lugar, veremos una ponencia titulada Envase y Economía Circular por los fines recicladas y biopolítimas compostables. Ahí partiré yo. Luego tendremos una charla partida por mi compañero Octavio titulada Por los fines recicladas mejoradas, el camino hacia la base cosmética. Donde ahí vendremos todos los desarrollos que se han llevado a cabo en esta línea de actuación. A continuación, mi compañero Alejandro Aragón impartirá una ponencia titulada Biopolítimas compostables para aplicaciones de envase de la teoría de la práctica. Donde veremos ahí también toda la parte que hemos trabajado de mejorar esos biopolítimas compostables para poderlos emplear en aplicaciones de envase alimentario. A continuación, tendremos ya una sesión de casos prácticos donde contaremos, como comentaba previamente el compañero Carlos, con las diferentes empresas clavadas en el proyecto, tanto en el estilo de la vida como en el intervalo en Classback. Decidiremos feedback suyo de, un poco, como han visto, las pruebas, los matices que pueden desarrollar el proyecto y demás. Y por último, tendremos una breve sesión de consultas donde responderemos todas las preguntas que tengan ustedes a lo largo del programa y haremos un pequeño cierre. Sin más dilación, pasamos a la primera ponencia titulada, como comentaba, en base a economía circular. Por lo final, recicladas y biopolítimas compostables. En esta presentación, en primer lugar, vemos una reintroducción de los prácticos, de por qué son tan importantes para nosotros, dónde, con qué sectores destacan principalmente, y a su vez también hablaremos un poco de economía circular. Es un tema que está causando bastante revuelo, sobre todo con alguna legislación que se ha publicado recientemente, que impone una tasa por el uso de material reciclado. Y también veremos todos los retos relacionados con, tanto con lecciones recicladas como biopolítimas compostables, así como las diferentes estrategias que podemos llevar a cabo para hacer frente a estos retos. Como he comentado, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los plásticos? Los plásticos, al final, tienen un gran valor gracias a sus excelentes propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues, en resumen, son, en primer lugar, tienen un bajo coste, son materiales dirigidos en comparación con otros materiales, como por ejemplo la madera. Son bastante duraderos y tienen una facilidad de transformación. Gracias a eso, lo que ha ocurrido es que se han convertido en piezas claves en sectores como, por ejemplo, el impasse y embalaje, la construcción, la automoción, la salud o la electrónica. De hecho, si nos centramos en la Unión Europea, durante el 2020, el sector del plástico, aunque sí que es verdad que se ve ligeramente amigurado como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, produjo 55 millones de toneladas, empleó un millón y medio de personas, y generó un retorno económico de 1.330 millones de euros. Por tanto, como podemos ver más tardes, es un sector bastante relevante para la Unión Europea. ¿Dónde se demandó más plástico? ¿En qué sectores? Pues, podemos ver donde principalmente destaca el sector del packaging, por un 40,5%, según datos de Plastics Euro, en el informe Plastics de Facts 2021. Seguidamente del packaging, tendríamos el sector de la construcción, la automoción, la electrónica, y luego otros sectores como agricultura, o agro, etcétera. Pero, podemos ver que destaca, sobre todo el sector del packaging. En cuanto a materiales, ¿qué materiales son los más relevantes? ¿Materiales plásticos son los más relevantes en la industria europea? Pues, podemos ver que destaca con un 50%, es decir, la mitad de la demanda de plásticos, es procedente de polipropileno y polipropileno. Tenemos tanto de baja densidad, como de densidad y alta densidad. Seguidamente tendremos un poco menor porcentaje a otros materiales como el PVC o el PET. Entonces, este último destaca últimamente en el sector de alimentación. Sin embargo, una vez finaliza la vida útil de estos plásticos, pues, tenemos unos residuos, ¿no? Que, como podemos ver, en 2020 se generó unos 29,5 millones de toneladas de residuos de envase plástico en la EUROPEA, de los cuales el 61% procede del envase en balas. Como podemos ver, al igual que en la demanda, tenemos todavía un porcentaje importante del sector del parache. Y, esta 29,5 millones de toneladas, ¿cómo se gestiona? Es decir, ¿a qué rutas de organización van? Pues, como podemos ver a continuación, un 46% se dedica a reciclado. Esto es calculado con la metodología, por decirlo así, antigua de cálculo de porcentaje reciclado de la Comisión Europea de Plásticos y Exilios de Envase. Si consideramos la nueva metodología, que lo que hace es, en vez de contar a partir de, digamos, el atrado de material a un reciclador, cuenta a partir de, una vez ya que está el proceso de tracción, limpieza, además, contaría ese material ya destinado a procesos de transformación, se va a estar reciclado destinado a procesos de transformación, este porcentaje, Valden, bajaría del 46% a un 32%. Por tanto, podemos ver que seguíamos estando un poco lejos de ese 55% que nos marca la Comisión Europea. ¿Dónde se ventina el resto? Pues, el 54% restante, respecto al 46% de la metodología antigua, va destinado a vertedores generacionales. Por tanto, es un porcentaje importante que tenemos que centrar nuestros esfuerzos para volver a revertir ese material, esos residuos a otras aplicaciones que podamos sacar un valor entero de ellos. Y para ello, lo que contamos es con la economía circular. Que con la economía circular lo que se pretende es, o bien reciclar, o bien utilizar, o bien destinar los envases de compostabilidad. De tal forma que evitemos esa parte de vertedores generación y podamos volver a aprovechar ese material, pues, ya sea, por ejemplo, de la misma forma de alta reutilización, o reciclado para producción de otro tipo de producto, o bien compostabilidad, pues, para obtener un compost y poder favorecer el crecimiento de los cultivos. Para fomentar la economía circular se han ido presentando en las siete medidas desde aproximadamente el 2015 en la República Europea hasta actualmente, que empezó con el Plan de Acción para la Economía Circular, seguido de una serie de directivas estrategias, hasta el día de hoy, donde destaca el proyecto de envases y residuos de envases, y sobre todo, la Ley 7 de 2022 de residuos de los contaminados. Al final, estas medidas se traducen en los principales objetivos que ponemos para la continuación. Me gustaría lanzar en primer lugar la prohibición de comercialización de bastoncillos, pajitas, cubiertos, platos y alimentos de polio extranjero expandido en 2021. Además, en 2023 tenemos la recogida separada de bioresiduos obligatoria, así como un mínimo de desfilado del 65% de envases en 2025. Destacar que esto incluye todos los materiales. Si nos centramos en el envase plástico, sería un 55% en 2030. A lo cual, asciende un 70% si, como comentaba, no os consideramos otros materiales como la madera, la metadera, etc. A su vez, destaca también en 2029 la recogida selectiva de botellas de bebidas de hasta 3 litros, el 90%. Como comentaba, el 100% de los envases deberán de ser reutilizables, comportables, o reciclables para los 2030. las botellas de bebidas deberán de contar al menos un 30% de material replicado en 2030. Y, por último, también destacar la restricción a los microplásticos y su llegada al mar en 2030. Además, me gustaría comentar en relación con la ley que se aprobó a ferro, especialmente, por modelos y esos contaminados el impuesto al plástico. Para ello, me gustaría dedicar una diapositiva a este tema. ¿A qué aplica este importado plástico? Pues bien, aplica a los envases de plástico no reutilizables, a los productos semilaborados destinados al envase, como, por ejemplo, puede ser una preforma o una lámina, a los productos de cierre y a la comercialización y presentación de mercancías. ¿Y a quién aplica este importado plástico? Pues a todos los fabricantes e importadores de los productos anteriores. Cabe hacer un inciso y es que no se considera tan como fabricación la elaboración de envases a partir de productos semilaborados. Es decir, si nosotros tenemos una preforma y esa preforma la soplamos para producir una botella, el paso de producir la preforma a la botella no se consideraría bajo este impuesto al plástico, sino que iría asociado a la producción previa a esa preforma. ¿Por qué concepto se paga? Solo se paga por el material que introduzcamos y es una tasa de 0,45 euros por kilo de plástico no de ciclado. Además, una discriminación es si este plástico proviene de España o fuera de España. Este impuesto se paga al finalizar el trimestre natural y entrará en vigor el 1 de enero del 2023. Para poder acogernos a no pagar el impuesto necesitamos certificar el contenido de material reciclado nuestro producto final. Dicho todo esto, comentadas también las principales medidas de economía circular, en resumen, ¿qué requisitos debe cumplir nuestro envase para ser sostenible? En primer lugar, debe cumplir su función, es decir, debe permitirnos contener, proteger y presentar. A su vez, debe de existir todos los procesos de su ciclo de distribución, es decir, manipulación, distribución y almacenaje. Y a su vez, debe de generar el mínimo impacto en el medio ambiente, es decir, como veíamos anteriormente, debe ser reciclable o no tener material reciclado, compostable o no utilizable. Entrando ya un poco más en detalle en los retos, me gustaría empezar por los plásticos reciclados, ¿por qué actualmente tenemos ese porcentaje que veíamos bastante bajo de material reciclado? Pues esto se debe a siguientes barreras. En primer lugar, los plásticos debido a su estructura son susceptibles a la declaración, como consecuencia, por ejemplo, del proceso de reciclado, de su uso, etc. Esto al final se traduce en unas propiedades eficientes para volver a ampliarlo en aplicaciones de productos o, por ejemplo, de base y embalaje. A su vez, es bastante frecuente que tengamos mezclas complejas de polímeros o sistemas multigrapa. Estos materiales no son aptos para los sistemas de gestión y reciclado actuales y al final lo que provoca es que se acumulen en vertederos. A su vez, hay una cierta dificultad en la separación con sistemas de reciclado actuales, al final termina en contaminantes o mezclas de residuos en nuestro material reciclado y esto conlleva un material de baja calidad o un material que no cumple para ser empleada en la planta para contacto alimentario o cosmético. A su vez, tenemos otra variable y es que suele haber una insuficiente replicabilidad de las propiedades entre un lote y otro. Es decir, a lo mejor tenemos un lote que tiene muy buenas propiedades pero no se llega a otro que por lo que sea tiene otra procedencia o otro origen y pues esas propiedades no son tan buenas y necesitamos aplicar medidas adicionadas. A su vez, existen otras limitaciones como la reciente crisis sanitaria causada por el COVID-19 que lo que ha provocado es un cambio tanto en la sociedad como en la industria y una escasez cada vez mayor de materiales reciclados. A su vez, asociada con alta de los precios de estos materiales. Por tanto, podemos ver que en resumen se requiere de nuevas tecnologías para mejorar reciclado de residuos plásticos. Siguiendo un poco en línea con las barreras que hemos comentado anteriormente, al final, debido a que estamos limitados para reciclar actualmente esos materiales de plásticos reciclados, las aplicaciones pues varían un poco respecto a lo que veíamos inicialmente de la demanda. El sector principal al que va a enseñar los plásticos reciclados es la construcción con el 45% seguido del packaging y de la agricultura. Aunque vemos el packaging con 30%, si vemos un poco más en detalle en el gráfico de la derecha el contenido promedio de material reciclado, podemos ver que el sector que destaca es la agricultura con un 22,8% de contenido de material reciclado, pero el packaging obteniendo un 30% de global de aplicaciones únicamente implica un 6,6% de material reciclado en nuestros envases. Moviendo al siguiente tema, como comentábamos, necesitamos que nuestros productos base de sostener sean productivos reciclados o compostables. Me gustaría pasar a explicar en primer lugar qué es el envase de degradable, qué es el envase compostable. El envase de degradable al final es un envase que puede descomponerse de elementos químicos naturales por la acerción de agentes biológicos como las bacterias, las plantas o los animales. En combinación con otros agentes como el sol o el agua. Al final lo que se produce es nutrientes, dióxido de carbono, agua y biomas. Por otro lado tenemos material compostables los cuales también se degradan por la que tenemos microorganismos, pero en este caso se requieren unas condiciones de temperatura y tiempo controladas para al final producir, además de dióxido de carbono, de agua, compuestos silencáticos y masa, lo que se conoce comúnmente como compost. Estos materiales compostables pueden a su vez proceder tanto de fuentes renovables como de fuentes sintéticas. Por tanto, también tenemos que prestar atención al origen de estos materiales. ¿En qué aplicaciones se emplean estos materiales actualmente? Pues como podemos ver el gráfico de la izquierda principalmente destaca el sector del packaging con 43% seguido del sector de la fibra. En cuanto a las tipologías de materiales que se emplean actualmente en el mercado de bioblásticos y bioblásticos, tendríamos principalmente el poliputil adipato del estalato que es el PEBAT seguido del ácido polidáctico y del y del perdón y del almidón. Si vemos el crecimiento esperado en el 2026 podemos ver donde el PEBAT va a suponer un crecimiento considerable seguido del PBS que es el polibertín subcinato y del PEBAT junto con el polibertín de la novia. Por tanto, podemos ver que todas estas medidas que se están presentando van a suponer un impacto positivo también en el marco del mercado de los materiales compostables. Sin embargo, para conseguir ese crecimiento hay limitaciones que tenemos que hacer frente. Ellas son una necesidad térmica lo que se produce en procesado complicado porque tenemos materiales con su cepillo de aceleración termomecánica hidrolítica, tenemos resistencia mecánica normalmente limitada porque son materiales normalmente frágiles como es el caso del PEBAT. Tenemos propiedades limitadas de deshabilidad, de permeabilidad a gases y también de transparente. Además, tenemos limitaciones comerciales como es el coste, en algunos casos suele ser el doble o el tríplico de materiales comerciales como el PEBAT en algunos casos puede haber limitaciones en cuanto a su alimentaria estos materiales tienen un periodo limitado de almacenamiento y distribución y en algunos casos como con su alimentación estética anteriores que he mencionado puede haber algún problema de crear la aceptación de consumidor por ejemplo el material de base alo transparente que es el material convencional por ejemplo un PET y pues que eso provoque en algunos casos un rechazo de consumidor. Para hacer frente a todos estos retos hay una serie de estrategias que hemos plasmado ahí que me mostraría destacar las que están leñitas. En primer lugar sería el desarrollo mejor de una generación de reciclado de los plásticos reciclados donde destacaría en este caso tanto el transversión recativa como el reciclado químico de despotaminación y demás tendríamos también el refuerzo de material plástico reciclado como por ejemplo el uso de refuerzos aditivos a fin de reducir la cantidad de material bien utilizado también la mejora de los procesos de transformación y diseño del producto por ejemplo mediante un único diseño la mejora de las responsabilidades y propiedades de biopolítimas biodegradables e incluso con esta mejora por reducir su costo a su vez a su vez también tendríamos estrategias como por ejemplo el desarrollo de material multicam para biodegradables evitar los plásticos negros no detectables con los sensores de infrarrojo compuestos fácilmente separables o materiales monocapa o multicam monomaterial como consecuencia de estas estrategias nace el proyecto Stretch que ha introducido previamente mi compañero Carlos donde al final lo que pretendemos es en primer lugar desarrollar materiales compostables en destrucción reactiva con propiedades y procesabilidad mejoradas aplicaciones de envase flexivo alimentario y en segundo lugar desarrollar polietileno de antidesia reciclado para envase cosmético o productos de limpieza con propiedades y procesabilidad mejoradas también de nuevo en destrucción reactiva a continuación mis compañeros pasarán a explicar un poco más en detalle los resultados alcanzados en estas líneas y si tienen alguna duda por favor no duden en comentarla muchas gracias hola buenos días a todos mi nombre es Octavio Hortela y voy a pasar a comentar los resultados alcanzados en la línea de poliodefinas recicladas en esta línea hay que indicar que nuestro que sepa el objetivo es mejorar la respuesta a los retos de mercado para introducir las poliodefinas recicladas a nivel industrial bien veamos un poco los retos a los que nos enfrentamos y lo que nos ha hecho emplear estos esfuerzos en dar respuesta a los retos que muchos de vosotros nos habéis planteado como bien ha comentado mi compañero Alejandro dentro del proceso de reciclado de poliodefinas estas estas conllevan estas conllevan algunos retos que tienen que ser estas conllevan algunos retos que tenemos que como bien ha comentado mi compañero Alejandro en el proceso reciclado de las poliodefinas surgen algunos problemas que tenemos que dar respuesta en el proceso de reciclado las poliodefinas sufren procesos de degradación que pues llevan una merma de las propiedades de estas asimismo la dificultad de la separación con los sistemas de recogida actuales pues llevan introducción de impurezas y contaminantes en el reciclado final asimismo la heterogeneidad de los distintos grados que se introducen en el proceso reciclaje nos da como consecuencia una estabilidad en el proceso al usar 100% material reciclado o despropiedades mecánicas en el producto final riesgo de migraciones presencia de olores y tintas por lo tanto los objetivos específicos que nos hemos planteado en este proyecto es el desarrollo de la extrusión reactiva de poliodefinas recicladas para una mejora de la procesibilidad para aplicaciones de extrusión soplado una mejora de propiedades para igualar aquellos de los materiales vírgenes de nuestros productos y una reducción de la migración de contaminantes lo que nos acerca a la actitud para contacto cosmético asimismo otra línea para mejorar las poliodefinas recicladas es el desarrollo de métodos de funcionalización de aditivos inorgánicos para aplicaciones de extrusión reactiva bien ¿por qué la extrusión reactiva? ¿por qué hemos elegido este camino para mejorar las propiedades del plástico reciclado y no un proceso de compóndir convencional? vamos a explicarlo el compóndir es un proceso en el que se hace una mezcla en estado fundido de distintos aditivos o polímeros para la mejora de las propiedades finales las propiedades finales finales se deben por lo tanto a la interacción física de estos aditivos con la matriz polimérica por otra parte la extrusión reactiva es un proceso de modificación termoquímica esto es actuamos sobre la cadena principal de los polímeros y donde se emplea la extrusora como reactor las propiedades finales de estos de esta modificación se deben a enlaces químicos ¿y qué ventajas tiene una sobre otra? bueno como hemos comentado de la modificación en un proceso convencional se debe a enlaces intramoleculares esto es de la interacción de las distintas fases de las distintas fases de la matriz nos dan las propiedades finales estos enlaces intramoleculares recordemos se deben a a fuerzas electroestáticas que son de carácter más débil a enlaces químicos como como es el caso de la exclusión reactiva por lo tanto empleando la exclusión reactiva tenemos menor riesgo de migraciones una mejora sinérgica de las propiedades finales y una vida en servicio mayor ¿se puede emplear la exclusión reactiva como a escala industrial? la respuesta es sí en ambos procesos tanto con bondic convencional como exclusión reactiva se hace uso de equipamiento convencional por lo tanto la exclusión reactiva es escalable industrialmente incluso en el mismo proceso del reciclador desde el aspecto desde el punto de vista económico la exclusión reactiva es necesaria un menor porcentaje de adición recordando que las interacciones son de carácter químico por lo tanto menor es necesario menos aditivos para obtener las propiedades finales por lo tanto las modificaciones las modificaciones son las modificaciones digamos digámoslo así son son más económicas bien pasemos a la parte de funcionalización de aditivos en esta parte se han funcionalizado tres materiales con diferentes ácidos grasos se ha puesto énfasis en la escalabilidad de este proceso todos los compuestos empleados son aptos para contacto alimentario y de los que nos han dado mejores resultados se ha podido escalar de 10 gramos que se ha realizado escala laboratorio hasta un kilogramo en planta piloto solamente limitados por el tamaño del reactor el grado de funcionalización de estos aditivos como vemos en los siguientes termogramas es es aceptable para ambos procesos tanto a nivel de escala laboratorio como escala piloto alcanzando rendimientos similares bien en cuanto a la mejora de la matriz del politinero reciclado de extrusión reactiva recordemos que la mejora que los objetivos que nos hemos planteado era la mejora de la procesabilidad para extrusiones de extrusión soplado una mejora de propiedades que nos den al final el que nuestro envase sea parecido y tenga la misma vida en servicio que un envase producido con material virgen y una reducción de la migración de los contaminantes vemos en la tabla algunas propiedades que consideramos interesantes y que nos hemos enfocado en mejorar en el plástico reciclado por una parte vemos que la innovación a la rotura es bastante superior al plástico reciclado esta innovación a la rotura está relacionada indirectamente con la resistencia del plástico a la deformación biaxial la deformación biaxial entendámoslo que es similar a un proceso de extrusión soplado por otra parte vemos que el grado de fluidez de nuestro plástico reciclado es bastante superior al del plástico virgen esto nos indica que la estructura del plástico reciclado es distinta al plástico virgen esto toma especial relevancia en procesos de extrusión soplada analizando más pormenorizadamente esta estructura vemos que el módulo de almacenamiento del plástico reciclado es bastante inferior al plástico al plástico virgen esto a la hora de en un proceso de extrusión soplado nos dará una distribución de expresores no uniforme por lo tanto las vías para aumentar la procesabilidad del plástico reciclado post consumo se basan en aumentar la resistencia en fundido y la resistencia en estirado ¿y cómo hacemos eso? bueno hemos hablado antes que la extrusión reactiva trata de modificar la estructura del polímero para ello nosotros hemos empleado una mezcla con propiedades cuidadosamente seleccionadas de olefinas reactivos y la matriz de plástico reciclado es especialmente relevante controlar el mecanismo de reacción presente en esta durante nuestro proceso de extrusión reactiva para ello hemos empleado unas herramientas de una herramienta de medición que es el reómetro online este reómetro online nos da durante el proceso de extrusión una visión de las propiedades del plástico cuando conforme se va este plástico modificado con estas propiedades que obtenemos en tiempo real podemos variar los parámetros de proceso y controlar el mecanismo de reacción que a nosotros nos interese aquí vemos los resultados de estas de esta modificación vemos que aquí se han seleccionado tres tres formulaciones que creemos que son aptas para nuestras aplicaciones de extrusión soplada vemos que la innovación a la rotura se ha aumentado considerablemente lo que indica que ha habido un aumento de las ramificaciones en la cadena principal por lo tanto la reacción que estábamos buscando ha sido la adecuada asimismo vemos una reducción importante en el índice de fluidez si nos fijamos en la estructura molecular que se ha medido mientras que la hemos medido a través de la viscosidad elongacional vemos que en todas las formulaciones ha habido un aumento considerable lo que indica que la resistencia al estirado y por lo tanto la procesalidad del plástico reciclado se ha aumentado notablemente por lo tanto tras este proceso hemos obtenido una mejora considerable de la utilidad sin afectar a la resistencia un aumento de la resistencia al estirado y tenemos pendientes los ensayos de estrés cracking de experiencias pasadas sabemos que mejorando esta estructura es posible aumentar esta resistencia por otra parte con el objetivo de guardar la seguridad de las nuevas formulaciones desarrolladas a base de polietileno postconsumo se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de sustancias no añadidas intencionadamente por sus siglas NIAZ con esta finalidad se ha llevado a cabo el screening de sustancia en función de la volatilidad mediante distintas técnicas cromatográficas así pues para la detección de sustancias volátiles se ha llevado a cabo un análisis mediante cromatografía de gases con detector de masas triple por otra parte para la detección de sustancias semivolátiles se ha realizado mediante cromatografía de gases con detector de tiempo mientras que para la detección de sustancias no volátiles se ha llevado a cabo un análisis de alta presión para este estudio se ha analizado el polietileno postconsumo obtenidos de las formulaciones 167 y 170 los prospectos obtenidos han mostrado una disminución de hasta 7 contaminantes con respecto a la matriz postconsumo para la L167 y una reducción de hasta 9 contaminantes para la 170 en ambos casos se observa que que si bien en los picos que no ha habido disminución que no ha habido eliminación de contaminantes si ha habido una disminución de la concentración con estas formulaciones anteriormente obtenidas con este proceso de resolución reactiva se ha pasado a validar las escalas industriales para ello se han obtenido 60 envases de cada referencia para comparar los parámetros de procesado y propiedades finales con respecto de envases fabricados a partir del polietileno virgen para ello hemos mantenido unas condiciones de procesado similares al polietileno virgen variando y respetando la productividad y variando ligeramente los parámetros de proceso tenemos pendiente los ensayos sobre estos envases pero como vemos en la tabla de la derecha en ambas todas las formulaciones conseguimos pesos similares esto al final requiere esto al final significa que las propiedades del envase son similares a la de un polietileno virgen demostrando que la extrusión reactiva es útil para mejorar las propiedades del polietileno reciclando bueno muchas gracias a todos por su atención y bueno os muestro los prototipos obtenidos en escala industrial con estas matrices de polietileno reciclado ahora damos la bienvenida a Marge coordinadora de transparencia tecnológica en materiales y envases que nos introducirá las tres siguientes preguntas que nos gustaría que respondieses gracias Octavio y gracias por explicarnos como las formulaciones de polietileno reciclado obtenidas por extrusión reactiva tienen una mejor procesabilidad entre otras propiedades hasta hemos llegado a procesar el material en máquina y os hemos traído el resultado de esa colaboración pues aprovechamos este primer bloque de interacción con vosotros para plantearos algunas dudas que nos surgen y la primera es la siguiente ¿estarías dispuesto a validar el uso de las formulaciones o incluso de los envases? podéis empezar a contestar ya la pregunta que ha aparecido en la pantalla y podéis marcar más de una opción de todos modos os voy a leer las posibles respuestas pues sí me gustaría realizar una prueba de procesado del material sí me gustaría realizar una prueba de envasado otra opción pues para usarlos en mis instalaciones necesito conocer más parámetros para adecuarlos a mi maquinaria o a mi producto y finalmente no no voy a trabajar con poliolefinas recicladas mientras recopilamos vuestras respuestas aprovecho para comentaros que cada uno puede contestar desde su rol en la cadena de valor podéis marcar más de una respuesta y al final se van a presentar las respuestas en su conjunto vale entonces veremos el resultado global además aprovecho para comentaros que estamos muy orgullosos de contar con una audiencia de renombre como vosotros y sobre todo con representantes de toda la cadena de valor así que consideramos que vuestros impuls nos darán una representación real y fiel de las necesidades de la industria esperamos un segundo más y entonces vamos a ver lo que la industria ha dicho vamos a ver los resultados en pantalla ahora pues muy bien vemos como disculpa vemos como la mayoría indica que necesita conocer más parámetros para poder utilizar estos materiales y adecuarlos a su maquinaria luego tenemos una parte que tampoco va a trabajar con podiolefinas recicladas por ahora y en este caso sí que nos gustaría conocer más cuáles son las limitaciones que estáis encontrando pasamos ahora a la siguiente pregunta que tenemos para vosotros porque Octavio nos ha dejado en suspenso algunos ensayos están en marcha y por supuesto compartiremos con vosotros los resultados cuando los tengamos pero a este respecto aprovecho para preguntaros lo siguiente ¿cuáles de estas propiedades consideráis más relevante? y casi que la pregunta se podría traducir con un vale y tiene llámame cuando tengas primera opción la evaluación para aptitudes de contacto alimentario cosmético la resistencia al extrascracking más detalle más información acerca de las propiedades mecánicas y finalmente incorporación del 100% de material reciclado post consumo al envase aquí también podéis marcar más de una respuesta y lo podéis hacer simplemente pinchando en la pantalla como habéis hecho con la pregunta anterior y bueno por supuesto somos conscientes de que la pregunta y las respuestas cobrarán más sentido aún cuando conozcamos incluso las aplicaciones objetivo en las que estas propiedades son cruciales para vosotros nos los podéis indicar por ejemplo escribiéndonos al correo transferencia punto tecnologica arroba itn punto com y nosotros lo que haremos será intentar incluir vuestras aportaciones en los proyectos que tenemos a punto de arrancar también disponéis del chat para lanzar las preguntas a los técnicos que tenéis aquí reunidos hoy que es una oportunidad que yo yo cogería vale pues vamos a ver entonces qué opináis en este caso pues podemos ver como la mayoría de vosotros está pendiente muy pendiente de la evaluación para el contacto alimentario cosmético a continuación nos preocupan mucho las propiedades mecánicas por supuesto y seguido por la resistencia al strass cracking y finalmente la incorporación del 100% de material reciclado perfecto entonces vamos ya a la tercera pregunta que en este caso es la pregunta del millón porque bueno hemos visto que una estructura convencional una extrusora convencional disculpad la adecuada configuración de los usillos y finalmente el control de la cinética de reacción son los ingredientes clave para llevar a cabo el proceso de extrusión reactiva y así condensar en una etapa las diferentes fases de fabricación de la granza como bien ha comentado Octavio y esta tecnología aporta beneficios directos a las empresas que se ven reflejados en las propiedades finales de los materiales obtenidos así que os lo tengo que preguntar ¿consideráis viable la posibilidad de testear la extrusión reactiva? podéis marcar más de una opción os las leo y mientras podéis contestar pues sí me gustaría que mis fabricantes de granza testearan la tecnología sí me gustaría aplicarla directamente en mis instalaciones sí siempre y cuando sé económicamente competitiva sí pero acompañado de las manos de expertos y bueno también existe la opción de que no porque no me gustaría primero asistir a una prueba en ITN podría ser bien por qué no me nos ha quedado claro el concepto o bien por qué no os sentís seguro con algo que no habéis testeado nunca bien porque necesito saber más a nivel técnico o considero que no dispongo de las instalaciones necesarias o bien considero que se aleja mucho pues aprovecho también para comentaros que desde mi punto de vista pueden haber dos tipos de tecnologías las que están ya en la industria y las que aún no se conocen lo suficiente pero bueno bromas aparte esperamos hoy haber acercado la extrusión reactiva al mundo empresarial así que vamos a ver qué resultado podemos ver aquí en esta pregunta vale aquí vemos que es muy importante tener una tecnología que sea competitiva a nivel económico por supuesto y bueno también estamos aquí para escuchar vuestra opinión buena o mala que sea así que vemos que es necesario dar primero una prueba de la validez de la tecnología y de su funcionamiento en ITN perfecto pues tomamos nota y ahora cedo la palabra a Alejandro Aragón técnico de proyectos de la unidad de formulación y compounding adelante Alejandro muchas gracias Marge por la presentación bueno finalmente yo voy a hablar de la última línea de investigación que hemos llevado a cabo dentro del proyecto STREACH que es la relacionada con biopolímeros compostables para aplicaciones de envase bien en actualidad cada vez más encontramos distintas soluciones basadas en polímeros sostenibles biodegradables y compostables para distintas aplicaciones de envase en reclamo a las demandas que los consumidores están haciendo dentro del mercado del envase sin embargo estos polímeros compostables tienen ciertas limitaciones para ser empleados por sí solos en algunas aplicaciones por lo que muchas veces requieren del empleo de aditivos o bien la realización de mezclas de distintas matrices poliméricas dentro del proyecto STREACH hemos seleccionado como matrices principales el PLA ácido poliláctico y el PEBA el poliputileno al impacto el coste el estalato principalmente hemos seleccionado el PLA porque tiene unas propiedades competitivas en términos de coste además presenta ciertas similitudes con algunos materiales empleados en actualidad como el PET y por otro lado el PEBA lo hemos seleccionado porque es el que representa el mayor volumen en cuanto a producción como matrices secundarias hemos empleado PBS PSA y almidón termoplástico con el fin de abarantar el coste de las formulaciones bien como os he comentado anteriormente el desarrollo de las formulaciones se ha llevado a cabo dentro de la tecnología de compounding y extrusión reactiva para ello se ha empleado el extrusor como un reactor en continuo en el que se han realizado mezclas de distintas matrices poliméricas incorporando distintos reactivos con el fin de aumentar la compatibilidad de las matrices poliméricas para ello se ha tenido un control de la genética de la reacción y se han optimizado parámetros clave como puede ser el tiempo de residencia la temperatura y la presión así como el control de la degradación del material se han desarrollado distintas formulaciones entre las que las más prometedoras han sido las mezclas basadas en PLA y mezclas basadas en PLEVA a continuación se ha llevado a cabo en el pasado de las formulaciones seleccionadas en una estructura de soplado de film a escala piloto a continuación vais a poder ver un ejemplo de formulaciones desarrolladas en ITN dentro del proyecto Xtrecht llevadas a cabo en instalaciones piloto bien este es un ejemplo del proceso llevado a cabo con formulaciones basadas en mezclas de polímeros compostables mediante extrusión de film soplado a continuación voy a poner un vídeo que espero que se pueda visualizar bien del proceso de llevar a cabo a escala piloto uno de los problemas asociados a estas formulaciones contado por algunas empresas clientes y demás es la procesabilidad de polímeros biodegradables como se puede ver en este vídeo las formulaciones desarrolladas no tuvo ningún problema en cuanto a el proceso finalmente se han evaluado las propiedades mecánicas así como otras de interés para las aplicaciones subjetivos y se han comparado con las propiedades de materiales actuales como se puede ver la resistencia a tracción y la alarma de la rotura de las formulaciones basadas en PLEA y en PEBAT mediante tecnología de extrusión reactiva han sido o similares o incluso superiores a las que encontramos actualmente en mercado además una de las características principales que presentan estas formulaciones es que son compostables además presentaron buenas propiedades ópticas buenas propiedades mecánicas y buena sellabilidad actualmente se está desarrollando Compound para realizar pruebas en una escala superior en escala industrial esto sería todo por mi parte y a continuación mi compañera Marge volverá a realizaros algunas preguntas relacionadas con la línea de polímeros biogradables muchas gracias gracias Alejandro y seguimos adelante con este segundo bloque de interacción con vosotros las últimas tres preguntas de la jornada de hoy antes de la mesa redonda donde van a participar las empresas colaboradoras pues otra vez nos enorgullece haber llegado a obtener prototipos reales en instalaciones industriales y además en tan poco tiempo que es la duración del proyecto en este caso os vuelvo a hacer la pregunta ¿qué características deberían tener los biopolímeros para empezar a usarlos o para incrementar su uso en su actividad? otra vez podéis contestar tan pronto como aparezca la pregunta que ya podéis ver en la pantalla y marcar más de una opción que son las siguientes mejor procesabilidad tendrá que tener mejores propiedades barrera mejores propiedades mecánicas tener un coste más competitivo en la materia prima o el envase final y conocer su fecha de caducidad y condiciones de almacenamiento hemos visto que es algo muy importante a la hora de trabajar con biopolímeros mientras que vais contestando a la pregunta os comento que conocemos las barreras de los biopolímeros y sabemos que ralentizan su uso en el mercado en ITN lo que hemos hecho ha sido abordar algunas de estas barreras somos conscientes de que queda más margen de mejora y sobre todo más proyectos en los que trabajar entonces todos los inputs que nos podáis compartir nos ayudarán a llegar más lejos y a dar respuesta a estas propiedades y a estas barreras que estamos con las que nos estamos enfrentando y bueno si este espacio interactivo se os queda corto os parece limitado siempre nos podéis llamar o escribir al correo que os he comentado anteriormente de transferencia.tecnologica arroba itn.com o bien en el chat también entiendo que puedan haber dudas acerca de los biopolímeros de su naturaleza y espero que la presentación de introducción de Alejandro haya solucionado alguna de esas dudas si quedan más también nos las podéis trasladar y entonces intentaremos perfeccionar nuestra comunicación en las próximas sesiones perfecto podemos ir viendo ya los resultados aquí vemos como los tiempos confirman lo que esperábamos los costes es indispensable que los biopolímeros tengan costes más competitivos tanto como la materia prima como en el caso ya del envase final obtenido con esa materia y luego vemos como las propiedades barreras siguen siendo muy importantes para la industria así como conocer la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento perfecto lo tendremos en cuenta además en los proyectos tenemos en marcha proyectos que van orientados a detectar estos aspectos así que podemos seguir con la pregunta la pregunta 5 en este caso y bueno aquí también me gustaría conocer vuestra opinión estaríais dispuestos a validar el uso de las formulaciones de biopolímeros que hemos conseguido o incluso los envases obtenidos si me gustaría realizar una prueba de procesado del material si me gustaría realizar una prueba de envasado o bien para usarlo en mis instalaciones necesito conocer más parámetros para poder adecuar ese material a mi maquinaria o a mi producto o bien no no quiero trabajar con biopolímeros porque no se adecúan a mi mercado no se adecúan a mi producto los biopolímeros bien por las limitaciones que tienen bien por por la algunas complicaciones que pueden haber a nivel de procesado o de aceptación de consumidor a veces directamente empujan las empresas a no optar por esa solución pues aquí queremos saber si ese es el caso también o si bien nos podemos ver en una de las tres casuísticas anteriores vale nos queda alguna respuesta más para luego poderla compartir con todos y entonces podremos pasar a la última pregunta que además es una pregunta digamos de cierre del proyecto pero no de cierre de las líneas de trabajo que el proyecto incluye porque hemos visto que siguen siendo de interés y que siguen siendo de actualidad para la industria pues muy bien podemos ir y a ver las respuestas que habéis indicado en este caso vale pues entonces para testear las formulaciones que hemos realizado haría falta conocer más parámetros para poder usarlo en vuestra maquinaria a continuación tenemos a alguien interesado en realizar una prueba de envasado e incluso en realizar una prueba de procesado en el material perfecto pues realmente nos encantará daros la información necesaria para poder realizar conjuntamente esta prueba y bueno para los que no quieren trabajar con biopolímeros porque no son adecuados para su mercado esperamos poder dar una solución en el menor tiempo posible y vamos ya con la última pregunta entonces a principio del proyecto organizamos la Start Tech Session donde presentamos Stretch y nos dijisteis que para dar respuesta a los retos de la economía circular estabais aplicando tres estrategias usar material reciclado para los envases reducir el material y finalmente usar material compostables como os he dicho y tener seguirá trabajando en estas líneas y ampliaremos alcance de aplicaciones potenciando la tecnología y por supuesto reduciendo costes pero vosotros ¿cuál es la estrategia por la que estáis apostando? así que tenéis la pregunta en pantalla y os leo directamente las opciones ¿estáis apostando por incorporar material reciclado? ¿o estáis apostando por incorporar material compostable a vuestros envases embalajes o bien productos? ¿estáis reduciendo la cantidad de material de vuestro envase o producto? también existe la opción de no haber visto aún cuál es la mejor estrategia que se puede aplicar en vuestra empresa o bien que no se trata aún de una prioridad para vosotros bien por vuestro negocio por vuestro mercado vamos a recopilar alguna respuesta más y así podremos ver también si desde el comienzo del proyecto hasta su finalización gracias a los resultados que hemos planteado os hemos ayudado bien a confirmar la estrategia elegida o bien a arrancar una nueva vía de trabajo que eso también podría ser interesante tanto para la industria como para los institutos tecnológicos vale pues entonces podemos ir a ver ya el resultado perfecto vemos cómo incorporar materiales reciclados sigue siendo la mejor opción para la industria y seguida directamente de reducir la cantidad de material vemos que seguimos apostando también por incorporar biopolímeros y sólo un pequeño porcentaje no ha considerado aún la mejor opción esperamos haber ayudado con estos desarrollos a daros pistas para ver hacia dónde os podéis mover y bueno ahora pasamos a la última parte de esta sesión a continuación volvemos a dar la bienvenida a Alejandro Guillén que ya veo aparecer en pantalla y que moderará esta parte de la sesión debate aquí contamos con la presencia de las tres empresas colaboradoras del proyecto Xtrecht que nos han ayudado a obtener los proyectos que os hemos enseñado así que doy la bienvenida y las gracias por supuesto a sus representantes que compartirán hoy su visión y experiencia así que tenemos a Eva García de Interval tenemos a Arturo Pérez de la empresa Plásticos Guadalaviar y finalmente a Juan Carlos Calatayud de Inplasva vamos a escuchar directamente su experiencia así que adelante Alejandro muchas gracias Marge y sobre todo muchas gracias por estar con nosotros y por esta aprobación del proyecto tanto Eva como Juan Carlos como Arturo en primer lugar consideramos que sería muy interesante y nos explicaré brevemente un poco acerca de vuestra actividad los sectores a los que os dirigís y por supuesto que os han motivado a colaborar en el proyecto Stretch si queréis empezamos con Arturo Hola buenos días a todos Buenos días Arturo ¿Se te oye bien? Muy bien perfecto pues nada Plásticos Guadalaviar es una empresa que tiene 60 años de antigüedad en el mercado que se dedica fundamentalmente al soplado y inyección soplado de envases huecos para las industrias de la alimentación de la química de la cosmética y de la farmacéutica hacemos botellas y garrafas y tarros desde 5 centímetros cúbicos hasta 60 litros fundamentalmente en polietileno y en PET tenemos dos zonas limpias para la fabricación de envases de alimentación de cosmética y de farmacia una ISO 7 y una ISO 8 y bueno llevamos muchísimos años trabajando en los sectores químicos fundamentalmente centrados en la fabricación de envases para el transporte de emergencias peligrosas somos una empresa familiar tenemos 110 trabajadores facturamos 18 millones de euros tenemos 59 líneas de producción de envases en tecnologías de destrucción soplado inyección soplado inyección soplado biorientado y soplado biorientado de performance y eso es un poco la historia de nuestra empresa Muchas gracias Arturo y ¿podrías contarnos un poco que os ha motivado a colaborar en el proyecto Stretch conjuntamente con Internet? Bueno nosotros estamos sufriendo como todos los industriales una presión por parte de nuestros clientes de preocupación y de incertidumbre al respecto de cómo va a afectar la ley de residuos y el impuesto consiguiente y sobre todo esa preocupación ha ido en aumento en estos momentos pues en los que el incremento de costos incremento de materias primas incremento de inflación pues hace que todavía los márgenes de los de nuestros clientes sean más escasos y por lo tanto se puedan ver más afectados por la aplicación del impuesto entonces desde hace varios años pues todos nuestros clientes han estado preguntando qué hacemos cómo podemos resolver este problema cómo lo va a afectar qué soluciones hay y nosotros pues en la medida de nuestras posibilidades y de lo que la técnica permite pues hemos ido ofreciéndoles las diferentes soluciones que podía hacer que nos avanzáramos a la aplicación de y minimizar sobre todo minimizar el impacto del impuesto porque a la gente lo que le preocupa es que el mercado no tenga capacidad de absorber toda esa cadena de costos que ahora se nos vienen encima por otras razones y el impuesto no hará más que agravar entonces como fundamentalmente lo que trabajamos es PET y polietileno pues la diferencia fundamental que hemos encontrado entre un material y otro es que desde el punto de vista del PET se ha dado una solución técnica muy rápida por parte de los fabricantes de materias primas mediante la mezcla de materiales que ya te pueden servir con porcentajes variables de materiales reciclados y en el caso del polietileno técnicamente es más difícil y ha ido más lento sobre todo en nuestro caso que por estar centrados en productos de alimentación y de mercancías peligrosas digamos que somos la parte más delicada del polietileno porque si no tienes requerimientos sanitarios los tienes requerimientos mecánicos al respecto de la seguridad del envase porque va a contener un producto que es potencialmente peligroso para la salud de las personas o para el medio ambiente entonces lo que nos animó a participar es que precisamente el hecho de haber observado que los fabricantes de materia prima de poliolefinas iban más retrasados que los fabricantes de PET pues había que hacer algo había que hacer algo para salvar esos esos inconvenientes que todos conocemos y hay que buscar soluciones lógicamente porque polietileno recitado ha habido desde siempre y eso no es un problema en este momento pero claro no es un material que sea ni trazable ni que tenga las necesarias características mecánicas y aseguramiento de trazabilidad como para que se pueda implementar su utilización en estos sectores de la noche a la mañana o hacemos algo o nos encontraremos con que llegará el impuesto y no tendremos nada con que mezclar el polietileno virgen y entonces castigaremos tremendamente a los polietilenos porque no va a haber alternativa por la parte del PET sí que hay nosotros empezamos incorporando un 15% de PET reciclado a nuestras fabricaciones luego pasamos a un 30% hay dificultades para conseguirlo es caro pero se puede conseguir y ahora ya tenemos productos donde estamos incorporando un 50% de PET reciclado entonces en dos o tres años se ha avanzado muchísimo en ese camino porque de cara a la aplicación del impuesto el hecho de que ya estés posicionado con un 50% de material reciclado ya te defiende bastante bien pero en el caso del polietileno es que cero o sea es imposible no se no tenemos que tener un polietileno reciclado apto para para contar con la alimentación que no existe o si existe es muy minoritario porque Repsol ha hecho algún ensayo en base a reciclados químicos pero con precios prohibitivos y aplicaciones de laboratorio casi entonces industrialmente no es sencillo y luego por lo que respecta a los materiales para mercancías peligrosas pues nos encontramos con lo mismo no hay materiales que tengan que cumplan las condiciones de la ADR para para la estabilidad necesaria y la seguridad de esos productos y eso es un poco las razones que me ha llevado efectivamente o comentando se requiere de esfuerzos de investigación para conseguir la final reciclados de calidad o con lo que tenemos actualmente con el PED o con lo que nos falta todavía la palma con las proletinas tanto el polietileno como el poliológico bien muy bien muchas gracias Arturo pues continuamos con con Eva de Interval hola buenos días buenos días habría posibilidad de compartir mi pantalla sí 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 me dicen que sí un segundo saludo muchas gracias ya veis verdad mi pantalla sí estoy siendo muy bien yo soy la directora de comercial y de producto de Interval a ver os quito esto y me parece que esto va a limitar perfecto y os voy a contar un poquito qué es lo que hacemos desde Interval quienes somos somos una industria una industria del plástico que fue fundada en el año 1982 o sea que este año es nuestro 40 aniversario somos la segunda generación ya de familia empresaria y nosotros lo que hacemos es transformarlo que son residuos plásticos en productos que son luego prácticos pues por ejemplo como bolsas de basura actualmente tenemos una planta nueva de producción de unos 10.000 metros cuadrados en el cual estamos haciendo unas 4.000 toneladas de plástico estamos trabajando a nivel nacional y también se tiene algo de ventas en el nivel internacional ¿qué es lo que producimos? producimos fundamentalmente polietileno de baja densidad entonces nosotros tenemos varios procesos en el primero lo que hacemos es granza de baja densidad en natural bien negro tenemos bobinas para la combinación para la industria del packaging y luego fabricamos lo que son bolsas bolsas para la gestión de residuos gestión para el tema de lavandería hemos incorporado en nuestras nuevas instalaciones bolsas de camiseta y luego tenemos una línea pequeñita que son artículos auxiliares para la industria alimentaria de lentas de un solo uso láminas y bolsas protectoras ¿cómo lo hacemos? pues aquí en fábrica nosotros es por una parte lo que son los materiales de polietileno de baja densidad compramos el material a lo que son los gestores de residuos tanto materiales que son comerciales de supermercados o postindustriales y luego en nuestra planta de producción nosotros podemos en la de reciclado seleccionamos ese plástico lo torturamos lo lavamos y lo extrusionamos para grantear y luego tenemos una segunda planta de film que lo que hacemos es extrusionamos esa granza para filmar y luego finalmente lo cortamos nuestro producto estrella aquí en Interval es la fabricación de bolsas para la gestión de basura tema de bolsas de colores de distintos tamaños hacemos mezclas para que luego funcionen en distintos colores crea majes desde 80 hasta 300 galgas perdón galgas 300 y luego pues tenemos siempre un stock de referencias aquí en stock ¿cuáles son las aplicaciones de estas bolsas? pues son para gestión de residuos en hospitales en hostelería en jardín industria limpieza y luego nuestros clientes nosotros vendemos a través de distribuidores de productos de higiene que luego ellos son los que suministamos a esos hospitales o a esos jardines ir a comercios a grandes ferreterías o tiendas especializadas ¿por qué nos hemos metido aquí en este proyecto? pues por una parte porque teníamos una demanda de lo que no eran nuestros clientes y nos estaban pidiendo pues para por ejemplo limpieza viaria pues materiales y bolsas materiales compostables y también teníamos esa inquietud ¿no? esos materiales nosotros que fabricamos nuestras bolsas de basura con material 100% reciclado pues claro queríamos saber pues a esos compostables cómo se procesarán hicimos mezclas hicimos algunas pruebas hace poquitos años y vimos que no era lo que el mercado estaba solicitando entonces lo dejamos parado ahora cuando nos llamaron para este nuevo proyecto dijimos vale ok nos metemos pero queremos por una parte colaborar con otras empresas también que estén introducidas en esta cadena de valor que nosotros podamos hacer ciertos procesos que estamos más familiarizados y que nos ayuden otros y luego sobre todo el hecho de decir nosotros conocemos en el mercado y sabemos cuáles son las necesidades que tiene pues que esas propiedades de ese producto pues que sean como realmente tienen que ser y que no sean una cosa rara que el material se descomponga a mitad camino o que cuando como por ejemplo que vayan a ser utilizadas pues vaya a abrir y se rompa o que no cumpla con las propiedades entonces nosotros aquí en ese proyecto lo que hemos hecho es que de una parte les hemos suministrado granza reciclada para marcar un poco cuáles son las características que tienen que entrar en el proceso de producción y luego marcar propiedades o sea diciendo ese es el material objetivo al que tenéis que llegar en cuanto a lo que son elasticidades propiedades de sellabilidad y demás propiedades que pueda tener el material a la hora de trabajarlo y a la hora luego de poder meterlo en el mercado esto es fundamentalmente lo que la primera pregunta que me habéis lanzado y que yo creo que ha sido una razón bastante de fuerza para saber qué era lo que queríamos dentro del proyecto y sobre todo conocer hacia dónde iba a dirigirse esas características Muy bien pues muchas gracias Seba por tu presentación luego traemos un poco más en detalle en las pruebas ahora pasamos a nuestro compañero Juan Carlos para la ayuda de Inplasva cuando quieras conocerlos Hola buenos días a todos A ver nosotros somos una empresa de industrias plásticas Bañeres S.A. Nos dedicamos al tema del embalaje de todo tipo no hacemos nada a medida solo trabajamos para la industria tenemos varios campos como automoción industria general un poco de todo tenemos clientes en todos los campos estamos 50 años en el mercado y bueno pues como todos habéis dicho problemas cada vez tenemos más sobre todo para el tema de la trazabilidad del reciclado que para el tema de uso alimentario de momento no hay forma de utilizarlo se ha utilizado siempre el reciclado nosotros aquí tenemos una parte de industria textil que está cerca de nosotros que lo hemos utilizado siempre mucho ahora ya pues esto se está yendo a todas las otras partes que hasta ahora no lo querían pero detrás de todo lo que viene del tema del impuesto pues está en todo el mundo loco por ver cómo lo podemos aplicar entonces pues ahí estamos con la pelea de todo esto el tema de colaborar con vosotros pues a ver si entre todos pues vamos avanzando un poco sobre todo con los polietilenos de alta y baja densidad que es donde donde tenemos el problema de trazabilidad y poco más de todo lo que habéis contado ya todos ya lo habéis expuesto todo muy bien y ahí estamos lo que hay muy bien muchas gracias Juan Carlos ya pasamos a la siguiente parte de la sesión ya nos gustaría un poco hablar de las propuestas fabricaciones que hemos hecho de los prototipos alumnadas en vuestras instalaciones perdón en este caso comenzar un poco por Arturo por la prueba que hicimos que ha comentado también anteriormente Octavio de producción de las botellas de polietil de alta densidad te quedamos preguntar Arturo si nos podías indicar un poco más o menos cómo habéis visto la respuesta de estos materiales de vuestra maquinaria cómo ha sido esta experiencia si consideráis que estamos cerca de los procesos productivos del mercado y pues también si nos puedes indicar también un poco que desde vuestro punto de vista que líneas de mejora no consideráis que tenemos que tener en cuenta de cara a futuros proyectos Bueno por nuestra parte no teníamos ninguna duda de que de que íbamos de que íbais a conseguir avances pero la verdad es que nos ha sorprendido la facilidad de procesado que que hemos obtenido o que habéis obtenido con los primeros tipos ¿no? porque hay un tema que a los industriales nos preocupa tremendamente que es cuando haces un material un material a escala laboratorio que sea escalable que sea industrializable ¿no? porque si no no sirve para nada todo lo que todo lo que podamos todo lo que podemos investigar si luego tiene un precio absolutamente desorbitado o nos obliga a cambiar los medios productivos ¿no? entonces esa parte siempre nos ha preocupado el hecho de que esos materiales sean compatibles con las máquinas que tenemos y no nos obligan a cambiar usillos o a cambiar cámaras o a cambiar máquinas enteras ¿no? y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente que los materiales que habéis presentado y que hemos ensayado pues se han comportado de una forma muy industrial muy viable con parámetros de fabricación muy similares a los de un polietileno normal o los de un polietileno reciclado y con tiempos de adaptación y de proceso muy cortos o sea no vamos tú lo sabes que hemos hecho pruebas y hemos reservado dos días y en un día las hemos tenido liquidadas porque ha sido fácil poner a punto la máquina ha sido fácil obtener las temperaturas de proceso adecuadas para tener buena resistencia y luego por otra parte el comportamiento de los envases terminados pues también nos ha sorprendido que haya sido tan bueno y en algunos casos incluso mejor que en materiales vírgenes que eso la verdad es que no lo esperábamos luego tenemos muchas dudas al respecto de cosas que no dependen ni de vosotros ni de nosotros que dependen de la administración de la consellería de las autorizaciones pero digamos que desde el punto de vista industrial y técnico ha sido una sorpresa muy agradable porque estábamos convencidos de que en 5 o 6 pruebas conseguiríamos algo así pero no esperábamos en ningún caso que al primer ensayo tuviéramos esos resultados tan 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 viables porque fíjate que nosotros no buscamos prestaciones de la NASA lo único que buscamos es que funcione como un material normal y que no nos obligue a cambiar máquinas ni hacer ni hacer modificaciones extrañas ¿no? en nuestro proceso porque al final es lo que nuestros clientes quieren para no incurrir en sobrecostos ni en ineficiencias por nuestro lado desde luego la experiencia ha sido muy positiva quiero decir estamos muy satisfechos luego veremos lo que es lo que el mercado y las petroquímicas quieren darnos como bien decía Juan Carlos aquí estamos un poco amarrados porque somos muchos los industriales que llevamos muchísimos años procesando materiales recuperados no había problema y ahora se ha convertido en una locura y entonces ahora todo el mundo quiere material recuperado y eso genera tensiones en el mercado difíciles de manejar pero vamos nosotros por nuestra parte muy satisfechos muchas gracias Arturo por tus palabras y desde bueno desde el principio hemos trabajado conjuntamente con vosotros sobre todo teniendo en cuenta vuestros requerimientos para al final conseguir ese objetivo que se pueda procesar el material sin problemas en vuestras instalaciones ahora pasamos a la parte de base flexible aquí también hicimos como he comentado Alejandro porque hemos hecho una primera prueba de extrusión soplado de film en implasta Juan Carlos cuando quieras nos comenta vuestra experiencia en esta prueba como he visto la respuesta de nuestra maquinaria lo mismo estamos cercanos de esos procesos productivos y que deberíamos tener mejor de cara a poder lanzar estas formaciones al mercado si nosotros también ya habíamos utilizado biocompostables sobre todo de marcas italianas estamos siempre ya estamos procesando algunas cosas pero la verdad que también nos ha sorprendido lo que las pruebas que hicimos con vosotros fue bastante rápido todo hicimos creo que fueron seis pruebas diferentes lo hicimos también en una mañana y los resultados también son bastante interesantes porque creo que pueden tener buenas aplicaciones de futuro si conseguimos eso que vaya a parar a una fabricación industrial que nos lo puedan ofrecer alguien creo que sí que a mí también muchas de ellas sí que me gustaron y creo que puede ser puede ser muy factible muy bien muchas gracias Juan Carlos también tenemos pendiente una segunda prueba en Interval que nos ha quedado un poco detrásada entonces esperamos Eva que también pronto tengamos el feedback vuestro y que también la prueba sea satisfactoria en muchas instalaciones sí yo supongo que durante esta semana como mucho la semana siguiente ya tendremos lo que son el material en nuestra planta ya podremos ponerlo en máquina y sobre todo hacer el chequeo de esas pautas que marcamos las propiedades que necesitábamos que podamos el material es un probar que ya realmente funciona es que se mete por ejemplo en una máquina de hacer bolsas de basura con rollitos pues que se pueda servir el precorte que no haya roturas de materiales y es cuestión ya de nada días en días ya tendremos la solución pero por lo que está diciendo Juan Carlos bien vamos de camino falta falta resistencia en alguno de los casi todos los materiales son muy demasiado rígidos y hay que ver la aplicación para cada cosa igual para laminación lo veo bastante bien para el tema de embalaje para textil toallas y demás hay cosas interesantes con mucha transparencia pero yo de momento lo veo todavía muy rígido y con muy fácil rotura no todos pero la gran mayoría pero bueno creo que esta se puede mejorar y creo que la línea de trabajo creo que es buena efectivamente como comentan hemos tenido un poco también formulaciones con diferentes propiedades algunas más fáciles otras un poco más rígidas y también estamos en el paso junto con vosotros también definir que aplicaciones sean las más interesantes para cada caso como comentas muy bien pues pasamos a la siguiente pregunta como veamos nos estamos aproximando al mercado con nuestros desarrollos de proyectos tres estamos viendo también los requerimientos de la industria y propiando soluciones dicho esto pues nos gustaría preguntaros a los tres que de todos pensáis que tiene por delante del mercado tanto de biopolímeros como de por las minas recicladas sector flexible y sector rígido específicamente del envase y como veis que sé que es un poco complicada esta pregunta porque había que ver con todo lo que está sucediendo que la semana es diferente pues te de decir un poco lo que ocurría dentro de 5 años perdón es un poco complicado pero bueno más o menos si tenéis alguna previsión así de donde veis que podemos en el mercado en los próximos 5 años también nos gustaría compartirlo si queréis comentamos comentamos al revés comentamos primero por Eva pues a ver yo ¿cuál es la evolución que veo? desde luego el impuesto de plástico es el que nos ha marcado para todos este futuro incierto que tenemos el hecho de la incorporación en el caso nuestro de los materiales de los biopolímeros desde luego tenemos ahí el reto de habilidad técnica estamos viendo que más o menos lo vamos a conseguir pero para mí algo fundamental es la viabilidad económica o sea que realmente el producto sea lo suficientemente interesante para poder coger ese material virgen de plástico de politerienos virgen desplazarlo para poder introducirlo ya sabemos lo que habéis dicho vosotros el plástico es el material que es muy fácil de procesar y económico y entonces los clientes son todos muy ecológicos pero cuando tú le marcas ya un precio pues entonces ya dejan de ser interesantes entonces fundamental el reto tecnológico lo estamos consiguiendo y nos falta el económico que realmente haya disponibilidad de ese material para poder coger y procesarlo sin ningún problema de suministro y luego desde luego que a nivel económico se apreció de mercado de mercado que de plástico como comentas es un poco también lo que hemos tenido en cuenta en el proyecto sobre todo el aspecto económico como comentaba Alejandro en su ponencia una de las líneas que hemos trabajado también es la mejora de estos biopolíneos desde el punto de vista del coste sin afectar a sus propiedades mecánicas entonces también es un aspecto que es clave para que al final los biopolíneos pues se tomen mayor protagonismo por decirlo así y pues sea una alternativa a considerar en respuesta a las materias actuales continuamos con Juan Carlos a ver ¿qué retos piensas tener dentro del mercado de los a ver nosotros depende Europa creo yo que nos vaya marcando más o menos yo por ejemplo hace poco he estado en Italia en una empresa que se dedica fabrica 100% biocompostable no hace nada en Virgen o sea el cambio es fácil se puede hacer es más difícil de trabajar el producto pero las máquinas pero ellos están obligados en Italia no pueden vender nada que no sea biocompostable no es como aquí en España que sí que hacemos el reciclado 70% para la bolsa camiseta y demás cosas entonces claro depende de lo que marquen en un país o en otro desde Europa pues utilizaremos más o menos España y Italia creo que están utilizando más que por ejemplo que Alemania y Francia no tanto en Alemania hay muchas empresas que no quieren ya el biocompostable o quieren más reciclado yo creo que personalmente es una opinión mía yo creo que el reciclado sería más de futuro por el tema del costo de los precios habría que reciclar más producto no sé de qué forma con mejores plantas o eso ya no lo sé pero yo le digo los precios que están si no nos obligan que nos obligan por decreto ley pues yo creo que que nos va a costar más ir introduciéndolo si nos obligan pues no tenemos más remedio pero si no yo creo que el futuro creo que por lo que yo pienso mejor por el reciclado para lo que se pueda utilizar porque está luego el tema de del tema de certificaciones alimentarias y demás que ahí no lo tenemos efectivamente los precios de los compuestos todavía tienen un poco más de recorrido que los materiales recicladas hay que investigar un poco más conseguir que sean más eficientes desde el punto de vista también económico y al final pues es lo que también depende de la legislación de la que ha marcado la Unión Europea muy bien pasamos ya a la parte de las recicladas Arturo lo mismo si nos puedes un poco comentar tu visión en estos próximos cinco años ¿de dónde crees que se puede mover el mercado de polizofrinas recicladas para pase elegido? Bueno para mí hay una clave fundamental que es la disponibilidad la disponibilidad y la disponibilidad nosotros estamos en un mercado que lo conocemos todos muy bien desde hace muchos años donde los precios son el resultado del equilibrio entre la oferta y la demanda si hay más demanda que oferta los precios suben si hay más oferta que demanda los precios bajan entonces la clave es la disponibilidad y yo bajo un punto de vista personal soy bastante pesimista al respecto porque creo que la ley se enfoca bien desde el punto de vista de de fomentar ese cambio cultural pero como siempre no no parte de un desconocimiento técnico sobre las necesidades de la industria y sobre cómo funciona la industria muy importante entonces no creo que sea fácil poner en marcha todo el mecanismo necesario de recogida selección al menos para alcanzar las magnitudes que se requieren porque no es cuestión de que haya material reciclado es que haya suficiente para todos para que no se convierta en un artículo de lujo es evidente que el impuesto va a marcar una puerta un sector un segmento que va a permitir que el material reciclado sea más caro que el virgen ¿hasta cuánto? pues 450 euros por tonelada ni más ni menos entonces si eso no se resuelve con una disponibilidad fácil pues nos encontraremos vemos que dentro de cinco años pues el polidireno estará a 1.600 y el polidireno reciclado a 2.000 y con un diferencial de 50 euros ya la gente lo mezclará entonces creo que hay una clave difícil de resolver que es poner en marcha esa industria auxiliar o esa industria que seguramente será la petroquímica que no será la auxiliar que ponga en el mercado suficiente material reciclado para que nosotros que somos los actores que transformamos porque a nosotros y creo que Eva y Juan Carlos estarán de acuerdo conmigo a nosotros nos da igual transformar polidireno que polidireno reciclado que arena del desierto quiero decir nosotros transformamos generamos un valor en la transformación de un servicio a los clientes y queremos satisfacer al cliente y cumplir la normativa poco más y que nos deje algún euro por el camino entonces desde ese punto de vista somos somos esclavos de lo que el mercado quiere hacer por nosotros y yo creo que hay mucho trabajo por hacer en tener un sistema eficiente creo que los bios van a estar coincido con Juan Carlos en que los bios van a estar cada día peor vistos por cuestiones pues medioambientales porque generarán otros problemas que ahora no se están viendo todavía de explotación en países del tercer mundo porque se requiere muchos recursos naturales creo que hay un grandísimo mercado de residuos vegetales por explotar que en un momento dado se podrían incorporar al proceso de reciclado en forma de carga por ejemplo no sé se me ocurre la paja de arroz un montón de residuos que podían ser carga en ese material reciclado para aplicaciones de poca exigencia mecánica pero hay muchísimo trabajo por hacer en el reciclado en el reciclado puro o sea solo lo que ya hemos puesto en circulación de plástico recogerlo y darle dos vidas o tres vidas o cuatro vidas ahí hay un trabajo tremendo y vosotros hacéis un papel importante en la investigación a escala laboratorio pero detrás tenía que haber una industria dispuesta a poner cuatro mil toneladas al mes a disposición del usuario porque las las dimensiones que tiene el mercado del plástico son espeluznantes o sea estamos hablando de miles de millones de toneladas de plástico todos los meses que circulan y que hay que tratar que hay que limpiar que hay que recuperar y que tiene un costo y que tiene un costo hacerlo es decir imaginaos que mañana hay reciclado para todos todos nos cambiamos los reciclados y nadie paga el impuesto ¿quién va a pagar el costo de mover todas esas toneladas y de limpiarlas y de ponerlas a disposición de la industria si no vamos a recuperar o sea no vamos a recoger dinero por el impuesto porque todos utilizaban material reciclado ¿quién va a pagar eso? entonces es complicado el reto técnico detrás de esto es complicado porque hay un mercado con un volumen espantoso correcto y la demanda como cuentabas la demanda va a crecer exponencialmente la demanda de trásticos reciclados sobre todo con la legislación entonces vamos a tener que buscar incluso nuevas fuentes ¿no? para poder obtener ese trástico reciclado ya ya en estos momentos ya tenemos problemas de yo estoy trayendo estoy trayendo P de Suiza sí sí en España no encuentro nosotros por ejemplo trabajamos 100% material reciclado y desde luego estos últimos meses ha sido pura locura o sea no solamente a la hora de los precios que claro se van incrementando van pidiendo lo que quieran sino que es difícil de conseguirlos se va ya focalizando y es cada vez más difícil conseguir o llegar a esos materiales es verdad hay que empezar a trabajar con materiales extranjeros porque en España se está volviendo muy muy complicado muy securizado además y es verdad al final el problema lo tenemos en esos gestores de residuos o sea al poner en contacto los que transformamos con los que generan y que realmente ahí hay un flujo correcto de los materiales porque en el caso por ejemplo de nosotros que son polipilenos de baja densidad que son materiales muy básicos muy fáciles de transformar el problema es que no vienen sucios sobre todo todo lo que viene por ejemplo de contenedores amarillos el material viene con unas condiciones que es imposible procesarlo cuando sería un material con unas características muy buenas porque no vienen entregadas por el sol o no vienen malas condiciones simplemente pues que vienen con sustancias que no se pueden procesar entonces aún nos falta esa cultura esa educación de desde que el material es un residuo que alguien lo pone en un contenedor o lo pone a disposición para retirarlo hasta que llegue a los transformadores ese camino que pasa hay que hacer una buena gestión de ese residuo para que llegue a los transformadores vamos a aprender a más de golpes nosotros bueno aquí nuestra empresa está en Bañeres de Mariola nosotros de este año aquí en el pueblo están haciendo ya religión selectiva puerta a puerta lo han implantado este año ya hay algunos pueblos más que están haciéndolo y la verdad que la gente es un poco reacia pero cuando cuando te metes en la dinámica de cada día recoger una cosa yo creo que el futuro tenemos que ir por ahí porque al final sí que se está dando cuenta de que cuando hacemos recogida selectiva la gente en su casa con una buena información puede hacerlo muy bien y luego esas cosas ya serán mucho más fáciles después de reciclar tanto papel como plástico como como otras cosas y yo creo que el futuro pero todavía nos queda mucho tiempo pero hay que va por ahí Correcto al final tenemos que actuar sobre toda la cadena tanto la producción como la gestión como la clasificación del reciclado la posterior transformación o sea hay que actuar sobre cada eslabón de la cadena para al final conseguir maximizar el material reciclado que decíamos sobre todo que ese material sea de calidad claro no puede convertir a tener que conseguir material tenemos que conseguir al final la misma facilidad que hemos desarrollado durante estos últimos 50 años para conseguir material virgen tiene que darse con el reciclado porque si no es técnicamente inviable sostener la sociedad que hemos creado si no tenemos una facilidad de acceso a esos materiales y una gestión eficiente de todo ese de todo ese circuito correcto pues os damos las gracias a los tres por vuestra participación en la sesión y sobre todo también por vuestra colaboración y ayuda en el proyecto Stretch la verdad que ha sido de gran utilidad y esperamos rematar lo que nos queda este mes y al final poder sacar productos que sean interesantes para el mercado a vosotros muy bien pues gracias cerramos esta sesión ahora pasamos a la última parte que es la parte de consultas donde ahí aquí voy a dar la bienvenida también a mis dos compañeros Octave y Alejandro por si tenemos alguna pregunta vamos a sí Alejandro tenemos bueno tenemos varias preguntas como nos hemos pasado un poquito de tiempo vamos a dar respuesta a dos de ellas pero considero que ha sido muy enriquecedora toda la sesión y en concreto esta última parte voy a leer la primera pregunta la poliolefina tratada como reciclada en el proyecto es el polietileno de alta densidad ¿habéis trabajado también con el polipropileno? sí así ha sido la poliolefina reciclada se trata de un polietileno de alta densidad de profe de posconsumo y aunque no hemos tratado en este proyecto polipropileno también esta técnica de extrusión reactiva sería aplicable para él en otros proyectos sí que lo hemos hecho con buenos resultados perfecto y vamos rápidamente también con otra pregunta ¿tenéis conocimiento de un biopolímero que tenga propiedades de home compost y transparencia? bueno las propiedades de home compost muchas veces dependen del espesor del material del prototipo ¿vale? actualmente hay diferentes matrices poliméricas que son compostables domésticamente pero sí es cierto que por ejemplo no tienen las propiedades de transparencia del PLA sin embargo sí que hay algunas formulaciones que son basadas en albino termoplástico y PBSA que son compostables sí que tienen buenas propiedades ópticas es decir sí que te permiten ver a través por ejemplo del film pero hasta ciertos espesores de acuerdo pues no vamos a poder dar respuesta a más preguntas ahora mismo pero sí que vamos a poder hacerlo en un segundo momento así que os doy las gracias a todos a vosotros los ponentes por haber expuesto también tanto las líneas de trabajo como su directa aplicación en la industria agradecer otra vez otra vez a las empresas que habéis participado en la sesión debate para vuestra colaboración y vuestra aportación y por supuesto también a todos los asistentes que os habéis quedado hasta el final para compartir todo este momento con nosotros así que gracias a todos y esperamos poder hablar pronto con vosotros de los más resultados del proyecto hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego